Lo obvio es aquello que nunca se ve hasta que alguien lo expresa simplemente. Khalil Gibran. Mi madre tiene la tenacidad de un bulldog. Se parece físicamente a John Cleaver y suelta tacos como un camionero. Creció con un padre y una madre alcohólicos en un barrio de viviendas protegidas de Newark, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Aprendió, por necesidad, a estirar un billete de dólar hasta límites insospechados, y es una de las personas más ingeniosas y trabajadoras que existen sobre la faz de la Tierra. Una vez me contó que rara vez se sentía valorada, amada o guapa, pero se mantuvo firme a la promesa que se hizo a sí misma de que cuando fuera lo suficientemente mayor encontraría la forma de tener una vida mejor. Cuando yo era niña, recuerdo que repasábamos juntas el periódico del domingo y recortábamos los cupones que venían en sus páginas. Ella me enseñó todo tipo de trucos para ahorrar dinero. También me enseñó a prestar mucha atención a los obsequios gratuitos que enviaban las marcas, como libros de recetas o utensilios de cocina, si acumulabas puntos y enviabas un justificante de compra. Una de las posesiones más valiosas de mi madre era una pequeña radio que le habían regalado con el zumo de naranja tropicana. Aquel aparato de radio tenía el tamaño, el color y la forma de una naranja, y de uno de sus lados salía una pajita a rayas rojas y blancas que hacía las veces de antena. Le encantaba esa pequeña radio. Mi madre es una de esas personas que siempre están ocupadas. De niña, sabía que podía localizarla en algún lugar de la casa o en el patio por el sonido enlatado que emitía esa radio en forma de naranja. Un día volví andando del colegio y oí la radio a lo lejos. Conforme me acercaba a casa, me di cuenta de que la música venía de arriba. Al alzar la vista, vi a mi madre sentada en el tejado de nuestra casa de dos pisos. «Mamá, ¿ha pasado algo? ¿Qué estás haciendo ahí arriba?» «Estoy bien, Ri», gritó ella. Había una gotera en el tejado. He llamado al techador y me ha dicho que me costaría por lo menos 500 dólares, tal vez más. Se le ha ido la olla. Recuerdo haber visto asfalto que había sobrado en el garaje y se me ocurrió que solo tardaría unos minutos en arreglarlo. En otra ocasión, llegué a casa después del colegio y escuché el zumbido de la radio en la parte trasera de la casa. Mamá estaba en el baño, rodeada de herramientas y de tuberías que habían quedado al descubierto. Había una densa nube de polvo. «Mamá, ¿qué pasa?» «Nada, solo estoy alicatando el baño», respondió. Había algunas grietas y no quería que saliera moho. Tienes que entender que mi madre tiene estudios secundarios y que corría la década de 1980. Era una época anterior a Internet, a YouTube y a Google. Nunca sabía dónde la encontraría o qué estaría haciendo. Lo único que tenía que hacer era seguir el crepitante sonido de esa radio. Un día de otoño, llegué tarde a casa después del colegio y sucedió algo distinto. Todo estaba oscuro. Había un silencio inusual. Algo iba mal. Recorrí silenciosamente la casa, temerosa de lo que pudiera encontrar. ¿Dónde estaba el sonido de esa radio en forma de naranja? ¿Dónde estaba mi madre? Entonces escuché una serie de clics y clacs. Fui en dirección a esos sonidos y vi a mi madre encorvada sobre la mesa de la cocina. Parecía un quirófano. Había cinta aislante y destornilladores, y frente a ella se esparcía un sinfín de diminutas piezas de la radio naranja desmontada. Mamá, ¿estás bien? ¿Qué le ha pasado a tu radio? ¿Está rota? Todo bien, ri. Nada del otro mundo. Se rompió la antena y el dial para sintonizar las emisoras no iba muy bien, así que lo estoy arreglando. Me quedé ahí un segundo, observando cómo hacía magia. Finalmente le pregunté. Oye, mamá, ¿cómo sabes hacer tantas cosas distintas que nunca has hecho antes sin que nadie te enseñe cómo hacerlas? Dejó el destornillador en la mesa, se volvió hacia mí y me dijo. No digas tonterías, ri. No hay nada.